Miren, cuando hay sequía el año anterior, se forman frutos dobles en la época de diferenciación de las yemas, que es en enero. Como hubo sequía el año pasado, aquí ya se ve que hay dos pistilos. Esa es la parte más gordita, es el ovario que va a engordar y se va a transformar en el fruto, pero va a salir con otro pegado. ¿Cuándo los nectarines blancos? Bueno, la parte del nectario es donde está el pistilo en la base. El nectarine amarillo era un naranjo fuerte, este es un naranjo clarito, amarillento, verdoso. Este es un nectarine de pulpa blanca. Esto ya es fruto cuajado. Se fijan que los pétalos se cayeron, se secaron el pistilo en la punta y los estambres. Los sépalos se están secando, eso se le llama chaqueta, que cuando se suelta se llama caída de chaqueta. ¿Vieron? Ahí. Este va a ser un nectarine de pulpa blanca. Miren cómo trabaja esta loca. Está lleno de abejas. La floración de durazno. Vamos a ver su flor por dentro para que la vean. Pero miren cómo están las chiquillas estas trabajando. Está lleno. Coma nomás. No lo molesto más. Ahí está. Una flor de durazno, de pulpa amarilla, porque se fijan que la base es naranja. Y miren el pistilo. Peludito. Igual que los duraznos. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan que el nectarine era, el pistilo se veía verde, brillante? Bueno, este tiene pelitos. Por eso es un durazno amarillo. Gracias. Gracias.